Juan Calvino decía, cuando más seamos afligidos por las adversidades, más será confirmada nuestra comunión con Cristo. En los últimos días el miedo al coronavirus se ha disparado a medida que se multiplica el número de casos y de países infectados. Se han reportado cerca de 170,000 casos en más de 100 naciones. ¿Qué significa esto? Miles de personas han muerto. Cientos de personas han sido impactadas por el coronavirus. Según altas estimaciones, unos 200 millones de estadounidenses eventualmente pueden infectarse. Si esa predicción se hace realidad y la tasa de mortalidad actual del 3% se mantiene, eso significa más de 6 millones de muertes solo en los Estados Unidos como consecuencia del coronavirus. Hay tanto que aún no sabemos sobre este virus. Y cada uno de nosotros tiende a experimentar pánico, miedo a lo desconocido. Debajo de nuestros temores sobre el COVID-19 se arrastra el miedo generalizado a la muerte. Todos nosotros tenemos cierto grado de temor a la muerte. Y quizás en medio de las actividades del día a día olvidamos que un día todos moriremos. Hoy en día escuchamos canciones que tratan de hacernos olvidar de la realidad de nuestros cuerpos débiles y del hecho de que un día nos enfrentaremos con la muerte. Hoy en día muchos hombres proclaman que vivimos en una especie de paraíso, lo cual no es cierto. Pero la palabra de Dios siempre ha sido realista, referente al mundo en el que vivimos. Nuestro amado Señor y Salvador dijo en un momento, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. La Biblia es realista, vivimos en un mundo doloroso con un cuerpo que se va deteriorando. Nuestros días están contados, hermanos. La tasa de mortalidad en el mundo entero de la raza humana es del 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que todos moriremos. Cada uno de nosotros un día tendrá que enfrentarse con la muerte. De alguna manera, no importa cuánto lo ignoremos, algún día nos enfrentaremos con ella. Pero en medio de este virus estamos considerando un poco más y con mayor conciencia lo que inevitablemente le sucederá a todos y a cada uno de nosotros si este virus nos llega a afectar hoy. Pero los cristianos como defensores de la vida tomamos la pandemia en serio y nos educamos con referente a esta pandemia y tomamos las precauciones adecuadas. Pero esta pandemia sirve como un recordatorio de que no estamos en el paraíso. Esta pandemia sirve como recordatorio de que tenemos cuerpos que se van deteriorando. Esta pandemia nos recuerda que no somos tan fuertes como creemos. El Señor del Cielo, nuestro amado Dios, que gobierna cada germen y cada molécula en el universo, nos dice lo siguiente a través de su palabra a cada uno de sus hijos. El Evangelio según Mateo capítulo 10 versículo 28 nos dice una realidad enorme de la cual deberíamos apropiarnos todos los cristianos. No temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teme al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si bien las tasas de mortalidad proyectadas son más bajas que en epidemias anteriores como el SARS o el MERS, el virus se ha extendido mucho más y más, lo que significa que, aunque los porcentajes pueden parecer pequeños, muchos millones pueden morir, especialmente los más débiles, los más vulnerables entre nosotros. Hermanos y amigos, Cristo viene con una promesa notable en este texto que acabamos de leer para aquellos que temen a Dios. Cristo viene en este mismo contexto con una promesa notable para aquellos que han encontrado refugio en Dios. Y en los siguientes versículos de Mateo 10 verso 29 al 31 nos dice algo glorioso que quiero que escuches con atención. Y él dice, son dos gorriones vendidos por un penique, y ninguno de ellos caerá al suelo sin tu padre. Pero incluso los pelos de tu cabeza, los cabellos de tu cabeza, están todos contados. No temas, dice el texto. No temas, por lo tanto, tú eres más valioso que muchos gorriones. Nuestro amado Dios gobierna sobre una pandemia mundial. Y todavía nuestro amado Dios se preocupa por todas nuestras necesidades. Tú y yo no hemos sido abandonados nunca por nuestro Dios. Así que si en el momento llegamos a morir, yo quiero que tú sepas que no fue porque Dios nos olvidó, no fue porque Dios nos abandonó. Hermano mío, cualquiera quien se le haya dado el regalo de la vida, ha conocido y ha experimentado el miedo y la muerte. Debemos preguntarle a alguien que haya estado al borde de la muerte, ¿qué podemos hacer para enfrentarla? ¿Cómo podemos tratar de enfrentar esta realidad que quizás hoy nos permite estar más consciente debido a nuestro conocimiento sobre las consecuencias del virus, pero todos sabemos que algún día moriremos? ¿Pero cómo podemos enfrentar este monstruo llamado la muerte? Bueno, es importante preguntarle a alguien, a un creyente, que haya estado expuesto al borde de la muerte en diferentes ocasiones. Y ese es el apóstol Pablo, quien inspirado por el Espíritu de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23, nos da una maravillosa instrucción que viene de Dios para nosotros. Y dice lo siguiente, Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero que darle en la carne es más necesario por causa de vosotros. Miren, hermanos, es muy fácil decir que para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, cuando vivir para Cristo nos cuesta poco y la muerte parece estar muy lejos. Es muy fácil llegar el domingo y cantar el himno, estoy bien con mi Dios, con gozo y a toda voz. Es muy fácil pararse el domingo a cantar con alegría y saludarnos con gozo cuando todo marcha bien. ¿Pero qué cuando estamos en cuarentena como nos encontramos en este momento? ¿Pero qué pueden gritar y cantar nuestros corazones cuando quizás alguno de nosotros empieza a experimentar los síntomas que se dicen del coronavirus y empieza a entrar en pánico en medio de todo este caos? ¿Podemos decir estas palabras con el mismo gozo y la misma convicción de que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Miren, no es lo mismo decir esto cuando todo va bien, que decirlo cuando tú experimentas los síntomas del coronavirus como es nuestro contexto inmediato en este momento, o cuando algún ser querido está enfrentando el dolor de esto. Muchos hijos han visto morir a sus padres morir hoy debido a este virus, y esto ha traído gran impacto y luto al corazón de muchos. Pero en cuanto a los creyentes, quienes no estamos exentos del dolor, quienes no estamos exentos de la prueba, Cristo mismo lo dijo que en el mundo experimentaríamos aflicción. Pablo la experimentó, Cristo mismo la experimentó y nosotros no somos superiores a nuestro Maestro. La muerte misma, por supuesto que no es mejor. La muerte es un horror y un enemigo que debe ser odiado. No fuimos creados para morir, la muerte es una consecuencia del pecado. Pero yo quiero decirles que con Cristo la muerte también se convierte en un sirviente. La muerte se convierte en una puerta, una puerta que se abre completamente hacia la presencia segura de nuestro Señor Jesús. La muerte es ganancia, dice Pablo. No porque la experiencia de la muerte sea dulce, no me malinterpreten. La muerte es una consecuencia del pecado. Por eso nuestro amado Redentor ha prometido la vida eterna, y Él la compró en la cruz para aquellos que se arrepienten y creen en Él. La experiencia de la muerte no es dulce. Lo que hace que la muerte sea ganancia es por lo que la muerte nos da. Y la muerte nos da algo que es mucho más valioso que todo lo que tenemos en esta tierra, o sea, Cristo. La muerte nos acerca a nuestro Señor. La muerte nos permite ver con claridad cada una de las promesas prometidas. La muerte nos acerca a nuestro Dios y a una adoración eterna con Él, a un gozo eterno con Él, a una alegría eterna con Él. Es por esa razón que la muerte es ganancia. Pero, ¿y si por ahora no morimos? ¿Cómo deberíamos vivir entonces? Si Dios en su misericordia nos permite seguir viviendo en este mundo, y todavía no es nuestro tiempo, porque recuerden que nuestros días están contados, ¿cómo deberíamos vivir entonces? Pues Pablo lo responde en los versículos 23 al 25 de Filipenses 1. Dice, Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Qué hermoso es esto. Pablo dice que mientras Dios lo tuviese en esta tierra, Él derramaría su corazón por las personas que lo rodeaban. Pablo dice que mientras el Señor lo tuviese en esta tierra, Él trabajaría duro por aquellas personas que lo rodeaban. Pablo dice que mientras Dios lo tuviese en esta tierra, Él seguiría sacrificándose por cada una de estas personas. La iglesia de Cristo debe trabajar fuerte para satisfacer las necesidades de los demás. Vivimos en un mundo completamente egoísta. Incluso en medio de todo este caos del coronavirus, he visto cientos de publicaciones donde personas aún no creyentes, no cristianas, han reconocido que vivimos en una sociedad egoísta. Incluso leía de alguien que decía que definitivamente el mal del hombre lo lleva dentro de su corazón. Y esa es una realidad que tú y yo como cristianos conocemos porque la Biblia así lo enseña. Vivimos en un mundo que procura satisfacerse a sí mismo, que sólo piense en sus propios beneficios, pero con el pueblo de Dios debe ser distinto. Debemos trabajar fuerte para satisfacer las necesidades de los demás. David Brooks nos recuerda que durante la pandemia de gripe española que azotó a Estados Unidos en 1918, a medida que las condiciones empeoraron los trabajadores de salud en una ciudad tras otra, pidieron voluntario para cuidar a los enfermos. Pocos dieron un paso adelante, lamentablemente. En Filadelfia, el jefe de ayuda de emergencia pidió ayuda para cuidar a los niños enfermos y ¿saben qué? Nadie respondió. Hermanos y amigos, si tales tiempos están por venir, los cristianos liberados del miedo a la muerte podrían ser los primeros en dar un paso adelante, decía Marshall Segal. Responderemos si esa llamada llega, si las clínicas y los hospitales se encuentran llenos y desbordados y no pueden entender a todos y piden voluntario, los cristianos se ofrecerían. Esto es una muy buena pregunta para nosotros. Esto es una buena pregunta para el pueblo del Señor. Esto es una buena pregunta en la que tú y yo deberíamos meditar si estamos dispuestos a servir en medio del dolor. ¿Qué harían los cristianos si tales tiempos están por venir? En un mundo donde seguro muchos no van a querer responder. Hermanos, otra cosa que quiero decir acerca de esto es que el evangelio siempre se ahoga más fácilmente en tiempos de paz, porque no hay nada que temer, no hay nada que preocuparse. ¿Para qué Dios? No lo necesitamos. Pero todo cambia cuando llega una pandemia. El corazón, de alguna manera, por el poder del Espíritu Santo se vuelve fértil al evangelio. Así que estos son momentos precisos para anunciar a Cristo, no solamente para orar unos con otros, sino para anunciar a Cristo y usar todos los medios que tengamos para hacerlo. Que el mundo al ver cómo reaccionamos en medio de este caos pueda ver cómo nosotros los creyentes valoramos a Cristo. Que en medio de este caos el mundo al ver a los cristianos cómo reaccionan pueda ver cómo los cristianos atesoran a Cristo por encima de todo. En un mundo paralizado y consumido por el miedo, ruego a Dios que use a su iglesia. En un mundo paralizado por el temor, ese miedo a lo desconocido, yo ruego al Señor que el Señor use a su iglesia, que el Señor use a su pueblo, que cada uno de nosotros pueda ser un instrumento en sus manos en estos momentos tan difíciles que atraviesan nuestro país y el mundo entero. Que el Señor nos bendiga y nos continúe concediendo el poder de su gracia para seguir corriendo la carrera de la fe y teniendo una perspectiva clara de este mundo y de la eternidad.